Acá estamos, un día lluvioso en Quequén, provincia de Buenos Aires, República Argentina, una ciudad que está aproximadamente a 120 kilómetros de Mar del Plata, sobre la costa atlántica argentina, un día lluvioso, pero cálido. Y acá estamos sobre el puente colgante. ¡Gracias por ver el video! No es el Golden Gate, no estamos en San Francisco, es Quequén, provincia de Buenos Aires, Argentina. Es un pequeño puente colgante tradicional de acá, de esta ciudad. ¡Gracias! 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 Por lo que se ve, fue hecho en Francia, ¿verdad? Y este es el río Quequén Grande. ¡Suscríbete al canal al canal! Tasca, salsch, salch. ¡Unareta! Y esto está collectivo. T gymnase con todas las artes en el dash. ¡Cuál es el Ja académico! ¡Bueno, hasta el doctorado Rubén. Mas eso se ven, efectivamente, está muy bien. ¡No levantar todo. ¡Suscríbete al canal!